Con cuidado Y guardamos silencio, por favor ¡Atención! ¡Saludad ya! ¡Atención! ¡Saludad ya! ¡Atención! 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 ¡Con la derecha! ¡Ya! En la tarjeta flera Como un sol entre sentidos y plenos Voy adentro en el centro de mi veneración Hoy me siento contento, latir mi corazón, es mi galvena la enseña nacional, sobre estas notas un tanto y comercial, desde niños sabremos generarla, y también por su amor vivir. Se levanta en el asa mi bandera, con un sol de precefilos y crinos, muy adentro en el centro de mi veneración, hoy me siento contento, latir mi corazón, es mi bandera la enseña nacional, son estas notas un tanto y comercial, desde niños sabremos generarla, y también por su amor vivir. Firmes ya, a las tres entonaremos el himno nacional fuerte, pero recuerden sin gritar, una, dos, tres, mexicanos al grito de guerra, el acero ha empezado a elegirlo, y de siempre en su centro la tierra, a su honor o rugir del cañón, y de siempre en su centro la tierra, a su honor o rugir del cañón, Pienso patria, a tus sienes de oliva, de la paz del alcance divino, que en el cielo tu eterno destino, por el reo de Dios en grito, más tarde está lo enemigo, provocará con sus plantas su suelo, y en su patria querida, y en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios, y en su patria querida del cielo, y en su patria querida del cielo, y de siempre en su centro la tierra, a su honor o rugir del cañón, atención, saludar ya, y en su patria querida del cañón, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los años de 1900, la gente ya estaba cansada de vivir la dictadura de Don Porfirio Díaz. Se empezaron a organizar por medio de periódicos locales. Entre ellos participaron los hermanos Cerdán. Que invitaban de alguna forma a rebelarse contra la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que ya tenía más de 30 años en el poder, vivía de alguna forma con ciertos privilegios. Su clase era clase alta, pero era para muy pocos. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde irán los trenes pasajeros? Victoriano Huerta era un personaje que luchaba a favor de Porfirio Díaz. Él cuidaba el orden de sus militares. Fortunadamente, porfirio Díaz. Él cuidaba el orden de los trenes pasajeros. Esa clase social cercana a Porfirio Díaz Disfrutaba de grandes fiestas Sin importar lo que padecía en el pueblo Y sobre todo bien prometidos por su ejército Sin embargo, el cansancio fue mucho Y con la invitación que hacían los periodistas Y por medio de Francisco I. Madero con su plan de San Luis Invitó al pueblo a luchar con la dictadura Su lema era sufragio efectivo, no reelección Con él siempre estuvo José María Pinoz Suárez El estallido de la Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre de 1910 En un principio no fueron tantas las personas que se integraron Pero poco a poco fueron sumándose Y por el sur hubo un caudillo muy importante Cuyo lema era Tierra y Libertad Él fue Emiliano Zapata Acompañado de sus adelitas y revolucionarios Por el norte surgió Francisco Villa Él también con sus mujeres al lado Las Marietas, muy coquetas Aunque Victoriano Huerta estuvo en un principio Apoyando a Porfirio Díaz Cuando Francisco I. Madero asumió el poder Lo traicionó y luchó a favor de él El movimiento duró varios años Y después vino la etapa de pacificación Con la Constitución de 1917 Encabezada por el Congreso Constituyente En ese tiempo Benuciano Carranza era el jefe de ese Congreso Con él Álvaro Obregón, Pascual Orozco, Abraham González y otros más En esa Constitución se plasmaron Todos los ideales de la Revolución Mexicana Primero escoger a nuestro presidente a través del voto Y establecer en el artículo 27 Tierra para todos los mexicanos Con esto Con esto damos conocimiento de lo que fue Una breve reseña de la Revolución Mexicana Los niños que participaron ahorita harán Un recorrido en el patio Para que los aplaudan Si es que creen necesario hacerlo ¡Aquí está la Revolución Mexicana! ¡Aquí está la Revolución! De revolucionario No me las quiero entrar Pero la mera neta Es el cual que a cantar Estaba don Porfirio Carado en su balcón Con grillos y cadenas rigiendo a la nación, queriendo hacernos libres a todos por igual. Se le enfrentó Marero a Graciela Porral por defender el voto y la no reelección. Con Blanco y Maestorena se fue a la rebelión. Pero Pascual, Orozco y Judas sin contar, paisos grandes patriotas le hicieron fracasar. Pues victoria no muerta con toda la reacción, al mártir de Madero le hicieron su traición. Entonces, villas, ángeles, patriotas de verdad, se fueron a la guerra y pensó ser libertad. Los serios maderistas lucharon con valor, venciendo en todas partes, han vuelto su valor. Con esto, damos por concluida la participación de los niños del grupo de tercero A y tercero C. Vamos a darles un fuerte aplauso bien merecido a los niños y de igual manera a las mamás que hicieron posible. Chulos, cada quien haces al buscar un lugar cómodo. Chulos, cada quien haces al buscar un lugar cómodo. Llegó el lugar cómodo. Llegó el lugar cómodo. Él es mi encanto, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va a enterar, adiós mi hielera, ya se va a titular. Recursita de pistola, con su parque muy clavada, una es para mi querida, otra es para mi rival. Yo soy hielera, tengo un poa, Él es mi encanto, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va a enterar, adiós mi hielera, ya se va a titular. Mami, hay un pensión, yo te lo puedo, eso, yo, yo. Sí, porque me compagas, piensas que soy meita. Soy por él, me leí, me interropea, mi hielera, ya se va a titular. Él es mi encanto, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va a enterar, adiós mi hielera, ya se va a titular. Merecido ese aplauso para estos niños. 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 Merecido ese aplauso. Merecido ese aplauso. Merecido ese aplauso. Merecido ese aplauso para estos niños. Merecido ese aplauso. 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 Ya no puede cañar, porque no tiene, porque le falta, madre, mamá, es que puma. Con las barbas de cabraza, hoy es en una toquilla, por es la sombrero de su coche Pancho Villa. Pancho Villa cuando viaja, necesita dos vagones, uno para sus maletas, y otro para sus cañones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, madre, mamá, es que puma. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, madre, mamá, es que puma. Marieta, no seas coquetado, porque los hombres son unidad. Marieta, no seas coquetado, promete muchos regalos, pero descuérdate los palos. Marieta, no sé lo que son, porque los hombres son unidad. Marieta, no es coquetado, pero descuérdate los palos. Marieta, no sé lo que son, porque los hombres son unidad. Marieta, no sea coquetado, pero descuérdate los palos. Música En lo alto de la bruta serranía, acampados se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popularmente la tropa era delita, la mujer que el sargento hizo la trapa, porque además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría porque era mi mujer. Si fue mar en un buque de guerra, si fue tierra en un tren militar. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer. Encontraría un vestido de estrella para llevar la bailar al cuartel. Desde el acuerdo. Gracias a todos. Saludos a todos.